Hola, mi nombre es Emilsa López Ugarte, yo vengo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México y estudio la licenciatura en enfermería. Mi experiencia en este país ha sido muy grata, ya que he adquirido muchos conocimientos que podría poner en práctica en mi profesión. Creo que la gerontología se ha vuelto parte fundamental de la sociedad, así que considero importante conocer los cuidados que se le debe brindar al adulto mayor. No tan solo me llevo experiencias en cuanto a lo académico, sino que también me llevo parte de su cultura y de su gastronomía. Me gustaría exhortar a todos los alumnos a que soliciten este tipo de becas, ya que la experiencia es muy enriquecedora, tanto en la parte académica como también en lo cultural. Me gustaría agradecer al gobernador del Estado de México por brindarme esta oportunidad y también a las autoridades de la Universidad Alas Peruanas, en especial a la doctora Miriam Bazán, por el recibimiento y también por hacer de esta experiencia algo grato. Gracias.